Como corredor, mi querido Jonathan Stewart, a él le entregan el balón, rompe por fuera, una carrera. ¡Hombre! ¡Ey, Dixon! ¡Ey, Dixon lo atrapa! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte! ¡30, 20, 10! ¡Métate Ed! ¡Métate Ed! ¡Métate Ed! ¡Tonchdown! 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 ¡Buen, buen, buen! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Buen, muy, muy, muy bien! ¡Ey, Dixon! ¡Báilale! 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 ¡Las Panteras, mi querido bolichero! ¡Ey, Dixon le pone 6 puntos más al marcador!